bien amigos qué tal muy buenas noches estamos en vivo ya desde saguayo michoacán venimos al encendido oficial de las luces de la plaza por parte del arquitecto pero bueno vamos a acercarnos más y pero mientras antes de acercarme te quería documentar que siguen vendiendo los comerciantes en esta venta pues especial para todos los aguayenses así que todavía hay espacio todavía en lugar 20 todavía hay posibilidades maestro todavía hay posibilidades de que vengas compres a los mejores precios de las mejores tiendas por ahí está también jani pulido venta de cosméticos así que chicas chicas aprovechen los mejores precios bien vamos a intentar que esta transmisión salga en vivo la verdad pero bueno vamos a intentar a ver va venga mi querido amigo como estamos estamos acabando de guerra desde saguayo michoacán la mejor tierra del mundo vamos a intentar a ver vamos a intentar a ver Amén. 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 Bien, pues bueno, las letras me han quedado hermosas, espero poderte regalar una foto aquí en la noche ya que esté todo prendido, a ver si la gente pues nos da la oportunidad, pero bueno, me dicen que va a ser al revés, así que vamos a cambiarnos otra vez para el otro lado, pero bueno, mientras tanto aquí las letras quedaron muy padres, el kiosco, La composición, así que Bueno, vamos a cambiarnos de lugar Y vamos a girar Hacia aquel lado, y te recordamos Te recordamos que bueno Después quedará este Ahí está, bueno Sigue fallando la señal, sigue fallando la señal Vamos a tratar de poderlo Hacer en vivo, si no podemos hacerlo en vivo Vamos a grabarlo Y lo pasamos más tarde Desafortunadamente Pues todo el mundo trae celular Y todo el mundo deja los datos activos Y pues se nos cae la señal, pero bueno El intento lo hacemos Y sabes que no nos damos por vencidos A la primera, y vamos a intentar Una, dos, tres, diez, quince, cien Doscientas Veces, así que Pues sean ustedes bienvenidos, vamos a hacer El mejor intento posible en vivo Y si no, pues bueno, simultáneamente Vamos a estarlo grabando Y vamos a ver que Que pasa, que acontece con este Con este evento Hoy el encendido oficial De las luces De las luces navideñas Así que Pues venga, vamos a ver que pasa La mejor vibra El mejor saludo Y mucha suerte Para todos nuestros amigos comerciantes Que el día de hoy Han salido Ofrecer sus productos Todo el día Bastante gente A mediodía en la mañana Desde muy temprano A mediodía Y ahorita en la noche Así que ojalá les vaya muy bien Porque recuerda Recuerda, recuerda Compra en negocios locales Porque a medida A medida de que estés comprando En los negocios locales Pues fortaleces la economía De cada De cada persona De cada negocio Y a través de ese fortalecimiento económico Pues pueden Activarse Todos Todos los prestadores De servicios Que somos Todos nosotros Así que Pues un gusto saludarte Un gusto estar Desde De Zaguayo Esta tierra De mujeres hermosas Y de gente trabajadora Noble y trabajadora Así que Pues bueno Unos minutitos más Para que inicie este evento De manera oficial Los hicimos para acá Para También aquello De derechos de autor Pero bueno Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que sucede Y desde luego Este Pues poder documentar Esta Esta parte De De la fotografía De los Videos en vivo De todo Así que Será un gusto Poderte mostrar Estas fotos Ojalá Nos dé chance La gente De que no haya Mucha gente Y poderte Tomar Algunas fotitos Pero bueno Mientras tanto Un gusto A todos mis Paisanos Zaguayenses A todos mis Queridos amigos Que hoy nos acompañan Que hoy nos acompañan Desde Desde aquí Desde Zaguayo Así que Venga 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 Vamos a Vamos a Bien Pues bueno Mientras estás viendo Digamos Detrás de cámaras Detrás de Bambalinas Y pues por acá Se encuentra Ya Diferentes Personalidades Por aquí Vemos a Ruth Señorita Zaguayo 2019 Hola Hola Buenas noches ¿Qué se siente Ser representante De Zaguayo Es una experiencia Muy bonita Muy bien Pues invitar A todos los Zaguayenses Hoy en el encendido De las luces Y pues a que compren En Zaguayo Sí Que se vengan A la plaza Hoy va a ser muy bonita Bueno Desde ahorita Y va a ser La inauguración De las luces A las 8 Un poquito más tarde Pero los invito A todos A formar parte De este evento Muy bien Pues bueno Un placer Vamos a estar al pendiente Y vamos a seguir Trabajando contigo Fuertemente Gracias Ruth Y mil felicidades Por esa Por esa digna corona De la representante De la belleza Zaguayense Gracias Pues bien Seguimos Seguimos en vivo Seguimos Seguimos esperando Y pues por acá Estamos como detrás De Bambalinas Así Esperando a todo mundo Y pues ahorita Ya nos vamos a ver Que ya que empiece Pues nos vamos Nos vamos para adelante Para ver Que onda Creo que ya van Las autoridades Así que Pues bueno Vamos a acompañarlas A ver que A ver que pasa A ver que Se ha dispuesto Pues de todos los arreglos En la plaza principal Para que esto Para que esto luzca Para que esto se vea Se vea padre Pues bueno Ya están los niños Para los villancicos Así que Bueno Seguimos Seguimos en vivo Ojalá la señal Nos aguante Ya no quiero decir Nada de la señal Porque no se nos cae Cuando digo Así que Pues ojalá podamos Disfrutarla Ojalá podamos disfrutar Este evento Pues bueno Ya vemos Allá arriba Al presidente Municipal Y no Olvidar Y pues bueno Vamos a tratar De buscar Un buen lugar Para poder Presenciar este evento Vamos a A ver si por acá Es un mejor lugar Entonces es literal Que no va a haber nada Bueno pues seguimos en vivo Seguimos en vivo Esperando Este evento Vamos a ver Pues bien Bastante gente Se han dado Todos los papás De estos pequeñinos De la escuela ¿De qué escuela vienen? Buenas noches a todos Estaremos pasando Un excelente domingo Con todas las actividades Que la cámara de comercio Y el ayuntamiento De Zaguayo Han preparado para ustedes Con esta gran venta nocturna En este inicio De fiestas navideñas Y a nombre Del ayuntamiento De Zaguayo Que preside El arquitecto Jesús Gómez Gómez Les damos La más cordial bienvenida A esta La inauguración De la villa navideña Donde vamos a inaugurar La iluminación De esta gran plaza Y la calle Constitución Agradecemos la presencia De todos ustedes Esperemos que se la pasen Muy bien Y recuerden Que estamos trabajando Para el beneficio De todos los zaguayenses El día de hoy Nos acompaña El presidente municipal De Zaguayo El arquitecto Jesús Gómez Gómez La síndica municipal La doctora Marielena Manzo El grupo De regidoras Y regidores Alma Rosa Farías Pedro García Sandra Anaya Ema Ayala Jorge Armando Sánchez María Guadalupe Sánchez Y Ramón Herrera También nos acompañan La coordinadora de infraestructura Viri Rodríguez Gracias Y los directores Y los directores Y demás funcionarios Del ayuntamiento Que están por aquí En las escalinatas Que han trabajado fuerte Para este evento Gracias también A la primer princesa Fabiola De señorita Zaguayo 2019 Y señorita Zaguayo Ruth Muchas gracias Por estar con nosotros Un fuerte aplauso Para ellas Acaban de ganar Su título En la pasada Expoferia Zaguayo 2018 Y también tendremos La presencia Agradecemos la presencia Y el número Que nos van a presentar El grupo de sexto grado Del colegio Guadalupe A cargo de la directora Sandra Sánchez Gómez Y la maestra Paulina Montoya Un fuerte aplauso Para los jóvenes Que están aquí al frente Que también nos acompañan Esta noche Para dar inicio Cedemos la palabra Para escuchar el mensaje Del presidente municipal El arquitecto Jesús Gómez Gómez Muchas gracias Están con frío todos Los veo Muy abrigados Y además con las manos Ahí Un poquito cruzadas Agradecerles mucho Disculpen la voz Andamos Creo que todos En las mismas condiciones Agradecerles mucho Que hoy estén aquí Que hagan presencia En este proyecto Importante para nosotros Decirles Que nos hemos venido Esforzando Como en todo En toda actividad Que hacemos del ayuntamiento Tratamos de darle un plus Ese fue el objetivo Que nos trazamos De que todo lo que hagamos Sobresalgamos En todo En toda la región Y que cada cosa Y que cada cosa que hagamos Sea de manera excelente Por eso hoy Inauguramos Una villa navideña Que la verdad A mí me tiene muy orgulloso Que la verdad Nos costó mucho trabajo Que la verdad Es un esfuerzo Que estaba Estábamos Un poquito Indecisos De poder lograrlo O no Por el tiempo En el que lo hicimos Y eso Me obliga también A pedirles Que nos ayuden Que este año Es el primer año Que lo hacemos Seguramente lo iremos Creciendo Y vamos a hacer Que en próximos años Esta villa sea Cada vez mejor Pero ayúdenos A cuidarlo Ayúdenos A que nosotros Como zaguayenses Demostremos Que podemos tener También Las cosas Como en otros En otros lugares En las grandes ciudades En donde Este tipo de espectáculos Son muy comunes Y muy frecuentes Queríamos tenerlas Ahora hay que cuidarlas Nada más Eso es lo único Que les pido También Quiero decirles Por aquí traigo Mi acordeoncito Agradecer A quienes Nos apoyaron A todos los directores En específico A los directores Que se enfocaron En toda la instalación A la parte de oficialía A la coordinación De infraestructura Que hicieron posible La construcción Desde las esferas Las estructuras metálicas La colocación De los tendidos Las redes Debo decirlo Que todo esto Lo hicimos Con manos zaguayenses No contratamos Empresas de fuera Que venían Y sugerían Que lo podían Instalar todo Bueno pues lo hicimos Solamente con gente Del ayuntamiento Y optimizamos Un gasto De hasta un 75% Y eso nos mantiene También Muy orgullosos Porque sabemos Que podemos hacer Las cosas Cuando hay ganas Y hay voluntad De hacerlas Simplemente así También déjenme Decirles por último Que no me quiero ir Yo de este foro Sin de verdad Desearles a todos Desearles que tengan Una excelente navidad Invitándolos A que estas fiestas Que vamos a inaugurar A que esta festividad Navidad navideña Sea una festividad De convivencia De familia De amor De encuentro De cariño Recordando siempre Siempre Que lo más importante Es la familia Y el respeto Así es Como vamos a seguir Trabajando Por todos Los aguayenses No me quiero ir de aquí Sin desearles Una excelente navidad Un feliz año nuevo Y el próximo año Seguiremos trabajando Sin duda Por tener la ciudad Que nos merecemos Los aguayenses Seguiremos trabajando Para que esta ciudad Siga creciendo Y siga desarrollándose Yo no me quiero extender Agradezco mucho A estos niños Que hoy Nos ofrecen su tiempo Aquí los vemos ya Congelándose A los papás Que nos apoyan A las escuelas Que nos han estado Ayudando Enhorabuena Este proyecto Es para ustedes Para los aguayenses Porque queremos Una ciudad La ciudad con visión Como decimos En Zaguayo Queremos ser La ciudad modelo Hay que demostrarlo Muchas gracias A todos Y que tengan Una excelente noche Bueno, ¿están listos Para ver la iluminación? Sí Muy bien Perfecto Vamos Ingenieros Si me ayudas A apagar las luces Entonces Y la dinámica Va a ser la siguiente Tenemos preparado Una gran iluminación Por toda la calle Constitución Vamos a dar inicio Iluminando Desde Plaza Juárez Y frente a la presidencia Hasta llegar Aquí A la plaza principal Vamos a dar inicio Y aquí Vamos a dar inicio Vamos a dar inicio Vamos a dar inicio Muy bien Quiero que me ayuden a la cuenta de tres Para que inicien desde la presidencia Y Plaza Juárez con esta gran iluminación ¿Estamos listos? Una Dos Tres Los invitamos a que se pasen Y tomen una fotografía En todo eso que hemos preparado para ustedes Desde la ruta del martirio Tenemos una gran cantidad de esferas navideñas En el parque lineal también decoramos La Plaza Juárez tiene una macroesfera Donde pueden ustedes ingresar y tomarse fotos Y toda la avenida Constitución También está iluminada Y terminamos con esta gran iluminación En esta plaza principal Y para festejar esta iluminación Vamos a darle un fuerte aplauso Para recibir este grupo de sexto Del Colegio Guadalupe Bien, pues bueno En este momento ya quedó Y encendido navideño De todo Saguayo Y pues con estos niños del Colegio Guadalupe En este momento Están presentando Su evento Así que felicidades Desafortunadamente, bueno Están usando Música con derechos de autor Así que vamos a tener que estar Narrando esta Esta transmisión en vivo En lo que la señal En lo que la señal no lo permite Debido a que Si dejamos el audio original Pues bueno, obviamente No podrías ver esta transmisión Sería silenciada Y desde luego Pues que no Es el objetivo Así que Bueno, espero que te guste Espero compartas Están disfrutando Al igual que yo Esta parte Como la Navidad Desde el evento Y pues desde luego Vamos a tomar algunas fotos Ya con esta Decodación navideña Esperando que la gente Nos lo permita Para poderlo Admitir En nuestras redes sociales Recuerda Somos Carlos Flores Fotografía y video profesional Desde Zaguayo, Michoacapa Del mundo Así que Venga, venga, venga Vamos a compartir Estos pequeñitos Del Conecho Guadalupe Ya han preparado Este Este evento Navideño 2018 En Zaguayo Todos muy bien Muy bien decorados Muy bien Coordinados Y con este traje De Duende De Duende Mágico Es el Duende Que le ayuda a la Santa Inicia las Fiestas Zaguayo Feliz Navidad 2018 Desea el Colegio Guadalupe Para todos ustedes Fuente un aplauso Para estos Jóvenes Del Colegio Guadalupe Gracias a la directora Sandra Sánchez Y a la maestra Paulina Montoya Por la disposición Y a todos los padres De familia Por el apoyo No nos queda más Que en nombre De todo el ayuntamiento De Zaguayo Feliz Navidad 2018 Deseanles una feliz Fiestas Una feliz Navidad Y que pasen Un feliz Año 2019 Disfruten estas fiestas Que hemos preparado Para ustedes Y sigan disfrutando De este domingo Que pasen Una excelente noche Pues bien Pues bien es así Como queda Iluminado De manera oficial Ya esta noche Este evento Este evento mágico Vamos a mostrarte Un poquito Por acá Las letras Las letras De De Zaguayo Donde te decía Que iba a ser Prácticamente imposible Que Poder tomar la foto Pero bueno Ahí está Santa Vamos a tratar De Hacer Algunas Tomas Se han caracterizado Diferentes Si no me equivoco Es personal Del ayuntamiento Que se han caracterizado Vamos a preguntarle Si es personal Del ayuntamiento Mi estimado Don Santos Si Ok El personal Del ayuntamiento Se ha caracterizado Y trae diferentes Caracterizaciones El día de hoy Para que Pues esté así De lleno Ve todo el mundo Queriéndose tomar La foto Y lo que dice Aquí en las letras Es Zaguayo Buenas noches Zaguayo Y pues bueno Viene el concierto Navideño Por aquel lado Vamos a mostrarte Un poquito De como quedó Iluminado Como quedó Esta parte De De luces Bueno Lleno de gente Todo el mundo Quiere tomarse La foto Con Con estos personajes Navideños Pues bueno Todo el mundo Con el celular Claro Vamos a intentar Ir un poquito Para Probarles Cámara Viene el concierto Y el concierto Agarra 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 Bien Está bien Vamos a ver A ver Está para atrás Dale El paco A Santa Cruz Y Y Y Y Pues bueno Vamos a ver Todo el mundo Tiene la foto Aquí está Bien La paquete Debe La palma Allá De lado Está La foto Vamos a la foto Está Preservado En el And De lado Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a nuestros organizadores, al presidente y a todos los que participaron y creen que es una cosa así. Sí, te digo que estuvo tanto éxito que nadie podemos tomar la foto todo el mundo está aquí encima queriendo tomar la foto, pero bueno, así es esto. Así que, gracias, 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 un placer con usted. Gracias. Pues bien, seguimos transmitiéndote en vivo directamente desde Zaguayo, Michoacán, para el mundo. Así que, hoy estamos queriendo que documentar esta parte y fue tanto el éxito que, te reitero, nadie puede tomarse la foto bien, todo el mundo está queriéndose tomar un selfie, queriéndola subir la primer foto de la iluminación de Zaguayo, pero bueno, no pasa nada que suban el primero, que suban el segundo, que suban el tercero, no pasa absolutamente nada, venga, o sea, lo más importante, pues es que ya está, vas a tener la oportunidad de estos, pues más de 15 días, que seguramente estará hasta febrero, esta iluminación, igual que en Jiquilpan, igual que en cada plaza, y eso es lo bonito de estos, de estos pueblos, de estas ciudades, que puedes venir y tienes una cantidad inagotable de locaciones, así que, pues enhorabuena, enhorabuena para todos, y después, bueno, después de la foto, se entiende que todo el mundo se queda en la sobreplática, y eso es lo que pasa, que ya no pueda, seguimos desde Zaguayo, Michoacán, hoy en el encendido de esta villa navideña, vamos a tratar de más tardecito, poder tomar una buena foto de aquí, que bueno, que bonito que todo venga a tomar, a todo el mundo está aquí tomándose la foto, pero bueno, igual, a ver si la hay la oportunidad, con mucho gusto, la subimos, ya se empieza a despejar, dos, tres fotitos, ahí las vas a ver en las redes sociales, desde luego te reiteramos, soy Carlos Flores, un gusto, un plato saludarte, y que gusto que la gente me encuentre, y me diga, oye, yo te sigo, yo te veo, puedo mandar saludos, claro, yo le he venido diciendo, esta red social no es mía, es tuya, tú eres la que, tú eres la, o él, que hace fuerte, y hace parte fundamental, de Carlos Flores, yo te lo he venido diciendo, una, dos, tres, diez, quince, cien veces, sin ti, no somos absolutamente nada, mil gracias por vernos, mil gracias por seguirnos, tú eres la parte fundamental, perdón por la tos, pero este crimen está, un poquito complicado, me ando afectado, de la garganta, ay, echen el tecito de limón, bueno, pero simplemente, con todo el corazón, con todas las ganas, venimos de una boda, terminamos la boda, y venimos a trabajar, y venimos a documentarte esto, esto es parte, del éxito de Zaguayo, esto es parte de, de la estrategia, de la fuerza, de esas ganas, también, de querer hacer las cosas, también aquí en Zaguayo, y vengan, enhorabuena a toda esta región, que siga teniendo más proyectos, para, para todo el mundo, vamos a terminar esta parte, este video aquí, mandándoles saludos, a todos, y que vente, vente, vente a Constitución, vente a la plaza, vente al, al, al Parque Juárez, a la Plaza Hidalgo, al Parque Lineal, a lo que viene, el, el Camino del Martirio, donde hay muchas esferas, donde hay muchas, muchos lugares, donde puedes tomar fotos, vamos a estarles subiendo fotos, tanto de Jiquilpan, como de Zaguayo, un poquitito más adelante, así que, pues ahí estamos, a sus órdenes, soy Carlos Flores, desde Zaguayo, Michoacán, así que comparte, 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 y, pues desde luego, bien, enhorabuena también al presidente, Jesús Gómez Gómez, nuestro amigo, y saludos a todos, nos vemos, hasta la próxima, ayúdame a compartir, soy Carlos Flores, y qué bonito que me estén recibiendo, así en Zaguayo, un saludo para todos ustedes, para todas ustedes, así que, vamos a intentar hacer una foto, ya ando bien apónico, ya quiero terminar, esta, esta transmisión, porque el clima está muy frío, luego mediodía, mucho calor, y luego estar hablando, pues se me dificulta ya, la garganta se me cierra, pero con mucho ganas, con mucho entusiasmo, llevamos esta transmisión a cabo, Carlos Flores, desde Zaguayo, Michoacán, para el mundo, fotografía y video profesional, recuérdalo, estamos a tus órdenes, y se me van a salir los gallos, porque ya, ya no puedo, con esta garganta, vamos a darle una vueltita, en lo que se desocupa, la gente aquí, para mostrarte, el concierto navideño, un ratitín, o despedir esta transmisión aquí, porque ya no puedo hablar, con la garganta, y están usando pistas, con derechos de autor, pero bueno, así que, vámonos, hasta la próxima, Carlos Flores, desde Zaguayo, Michoacán, para el mundo, gracias presidente, por invitarnos, nos vemos, y nos vemos,